El tango, de los principios del tango, de la época de oro, la música de barrio propiamente dicha, al tango de hoy. El género que más evolucionó, de los géneros que yo conozco, fue el tango. El tango nace como una cuestión primitiva, pintoresta, espirindino. Ahí nace el tango. Vos podés interpretarlo como una sinfónica, como para que alguien esté sentado y disfrute de un tango, digamos, una masa orquestal de 90 o 100 personas. Puede ser hecho por un trío, por un quinteto, que a mí no soy de los modernos que me niego del pasado. Si tocan bien un tango de la guardia abeja, pero bien tocado, yo me emociono. Entonces, maestro, prepárese para emocionarse. MP3 busca, en todos los ritmos, a chicos que se...